Esto es lo que le llaman Puerto Cruz, antes de llegar a Puerto Maya. Mira, una cruz allá. No, pues, en el radio. ¿Dónde está la cruz? Allá, en el distrito. Ah, bueno, y una cruz en el distrito. Una vez. Una vez. Yo la en el teléfono. Vamos. Falta Canterra. Vamos a Puerto Maya. Para los terceros se paga nuevamente. Para los terceros se paga nuevamente. Para los terceros se paga nuevamente. Bueno, pero el gobierno lo que tiene es que se lo paga. Para eso cobra impuestos y vainas. Por eso. Vamos, Paz, si te pones. Vámonos. Vámonos. Sí, de la vano, está de la vano. No le de falta. Me gusta, está muy bonito. Vámonos. Vámonos. Manos. Para Maya, para allá. Estoy grabando usted la entradita para la playa. No, es la salidita porque vamos saliendo. Entra y salida, por favor. Ya está grabando los negros. No, pues. Ajá. Los de mucho color, hermano.